Hola a todos yo soy Carmen y no les tengo una reseña más En esta ocasión les voy a estar hablando de los ukuleles sopranos Diamond Head El modelo va a ser DU-130 Así es amigos, hoy les voy a estar hablando de estos modelos Diamond Head Los modelos son el 130, 132, 133 y 34 para ser más específico Los ukuleles Diamond Head están hechos totalmente de maple o de madera La madera se llama también arce Todo el ukulele en la caja, los lados, la tapa, el mástil y el clavijero Como pueden ver las clavijas son de engrane abierto con botones en plástico en color blanco Los botones de plástico son un poquito más grandes que los ukuleles normales Digamos, estos Diamond Head les dice clavijas de guitarra Obviamente en la parte frontal tenemos simplemente el logo de la marca Este ukulele viene con cuerdas de plástico Las cejillas son igual de nave S, que quiere decir que son de plástico El puente y el diapasón son de madera noble Quiere decir que puede ser de diferentes tipos de madera Y en este caso la madera está pintada en color negro para combinar En el diapasón tiene marcadores de posición desde el quinto traste hasta el décimo Y también tiene marcadores de posición laterales Y obviamente lo que lo hace más característico es que tiene diseños en su tapa Por ejemplo, este sería el diseño de Hawái Muy, muy bonito También viene el diseño floral Totalmente blanco Y simplemente También en el clavijero tiene Obviamente este como impreso en flores muy bonitas Y obviamente la caja también tiene este mismo diseño Y el tercer modelo sería este Que sería de No sé si alcanza a ver el clavijero Clavijero es blanco Y obviamente la tapa de este es como con una palmera Muy padre Y también todo el resto del ukulele es blanco Y bueno, ahorita les voy a enseñar como suena este ukulele Así es amigos Entonces esos fueron los ukuleles Diamond G Los modelos fueron el 133 El palmera es el 132 Y el floral el 134 Los tres diseños la verdad están muy padres Están muy bien hechos Suenan bastante bien Y sobre todo tienen un excelente precio Todos los ukuleles Diamond G Vienen con una bolsa de transporte Totalmente gratis Y ya saben si quieren ver más modelos de la marca Diamond G O los modelos que tenemos disponibles Además de sus características, su precio, etc Ya saben eso lo encuentran en la cajita de descripción O si no en www.yuksemx.com También ya saben Nos encuentran en todos lados como Jukes MX Yo soy Carmen Que la buena música los acompaña ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!